Vamos a pasar a otro tema. Volvemos a la realidad nacional, a lo que está ocurriendo en el país en este momento tan tenso que se está viviendo tanto desde el punto de vista político como económico. El domingo el gobierno dio a conocer la decisión de cerrar las exportaciones a derivados de la soja, aceite y harina de soja, lo que se entendió como la antesala de una decisión con respecto a la suba de retenciones. Una medida que es tomada en ese momento suena por lo menos extemporánea o con falta de olfato político porque terminó pasando lo que está pasando ahora que metió ruido la decisión en lo que necesita el gobierno primordialmente que es tener la aprobación en el Senado de la Nación. Hay senadores de Juntos por el Cambio, dirigentes de Juntos por el Cambio que están diciendo si no se elimina esta, si no queda claro que no se va a tomar una decisión con respecto a las retenciones no nos sentamos el jueves en la sesión del Fondo Monetario, es un sector de Juntos por el Cambio pero bueno, introdujo un ruido que no estaba el domingo y que el gobierno se lo autogeneró en una jugada política muy difícil de explicar. Vamos a hablar de este tema, estamos en comunicación con Javier Rotondo, presidente de Cartes. ¿Qué tal Javier? Buen mediodía. Hola Marco, un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos Javier. Bueno, ¿qué novedades tienen? ¿Saben algo más aparte de esta decisión que tomó el gobierno el domingo? Y que, bueno, como decíamos recién en la introducción, estableció un ruido político no solamente con el campo sino con la oposición que el gobierno no tenía el domingo. Sí, la verdad que no, que solamente hasta ahora hubo mucha especulación. En una reunión del ministro Domínguez con Alberto Fernández, fuentes del ministerio diciendo que están oponiéndose abiertamente a esta, como vos bien lo calificaste, extemporánea falta de tacto político e inoportuna en un momento muy, pero muy, muy tenso de llevar adelante. Hoy solamente está firmada la resolución que conocimos todos, increíblemente, un domingo a las 7 de la tarde del director del mercado agropecuario del ministerio, Javier Precio Patiño, cerrando de manera temporánea y por tiempo indeterminado las sesiones o el otorgamiento de declaración jurídica inter-exterior. Ese es el formalismo que hoy tenemos. Normalmente quienes estamos en este tema sabemos que cuando ocurre algo de eso, invariablemente se viene en cambio en el esquema de derechos de exportación. En esto puntualmente hablan de ese diferencial de retenciones que hay entre los productos elaborados, como es la industria del crashing en Argentina, que es el principal exportador del mundo, harina y aceite, del poroto crudo. Ese diferencial, la industria aduce que es para generar competitividad y puja por la materia prima para elaborar. Cuando estamos hablando de una Argentina que tiene serios problemas para poder obtener divisas y estamos siendo atacando con una medida absolutamente irracional, con esto del relato del desacople de los precios internacionales de los alimentos, estamos atacando el principal emblema de la exportación del país, que es el harina y el aceite. Eso genera automáticamente una sensación de absoluta preocupación y de rabia, diría en el sector, porque estamos a días de comenzar la campaña de cosecha de soja, puntualmente de soja. Eso genera una incertidumbre enorme. Realmente estamos hablando de un volumen aproximado, para que la gente tenga en cuenta, de 700 millones de dólares, 16 dólares por tonelada de procesamiento probable de la potencial campaña. Esos 700 millones de dólares es el déficit de un año de aerolínea argentina. Ahí está el problema del Estado. Ahí es donde hay que atacar. Y no la teoría fiscalista de un Estado que no sabe, no quiere o no quiere ver o no entiende de que un plan se basa en reglas claras y no en la presión fiscal del sector privado. Por lo tanto, ha generado muchísimo, muchísimo desazón y malestar. Javier, el gobierno ha desmentido que se vengan aumentos en las retenciones al trigo, al maíz. ¿Ustedes creen en la palabra del gobierno o están esperando a ver lo que se anuncie el viernes? No. Lamentablemente la credibilidad del gobierno es nula en nuestro sector. Te lo pongo con un ejemplo puntual. La cartera agropecuaria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior, fueron dos partes del mismo espacio, estuvieron en una de las mega muestras de nuestros sectores de Poagro, hablando con un cinismo, porque no se puede calificar de otra manera, de la potencialidad del sector, de que no iba a haber cambios en el esquema, de que no iba a haber más noticias, que íbamos a tratar de generar ese valor agregado y esa generación de divisas y el potencial que el sector tiene, y 72 horas después, hacen todo lo contrario. Claramente mostrando que hay un doble comando en el gobierno y que hay una implosión interna en sus facciones, y que un secretario de Comercio Interior, como lo es el tristemente célebre Feiletti, tiene más poder que todo un ministro de una cartera en relación de señales. Por lo tanto, absolutamente no hay ninguna confianza, porque esto de jugar al policía bueno y al policía malo, en nuestro juicio, que de mostrarse dialoguistas por un lado y mostrarse duros por el otro, es lo que va a hacer implosionar al gobierno, a nuestro juicio. Por lo tanto, la confianza es nula. ¿Estudian algún plan de acción en el caso de que, bueno, hay que esperar las medidas del viernes, no? Siempre está. Nosotros, como dirigentes agropecuarios, nuestra confederación va a tener el día de mañana una asamblea sin sacate, en la asociación de Jesús María, con socios y con productores, para ir viendo cuáles son los mandatos y cuál es el termómetro del humor del productor. De todas maneras, siempre decimos que este tipo de medidas, quienes tienen la llave para no llevar a situaciones más preocupantes, siempre es el gobierno. Si vos te ponés a ver, hay un editamento nuevo, porque son todas cosas nuevas. El consorcio ABC, que son los principales portadores de carne, anunció ayer salirse del programa de precios cuidados y de carne, de las baratas de carne. El secretario de Comercio amenaza con la ley de abastecimiento, en fin. Hay toda una espiral que esperamos que la racionalidad de un gobierno que necesita tener el acuerdo, por ejemplo, con el fondo, necesita tener un plan, necesita de la oposición, necesita de todos los sectores de la Argentina, que prime la racionalidad y no estos dogmatismos, en donde volvemos una vez más, como un déjà vu, a decir que nos preocupa la mesa de los argentinos y el desacople de precios, y tuvimos 20 años de retenciones, tres créditos de stand-by, el sector aportó al conjunto de la sociedad, 150.000 millones de dólares desde el 2001 y tenemos 50% de inflación o más proyectada por este año, más de 40% de pobres. La política debe una respuesta y debe una autocrítica muy grande. Si entramos por esos caminos de racionalidad, indudablemente que el productor va a entender porque contextualiza post-pandemia en la situación en la que estamos en Argentina. De lo contrario, si seguimos con declaraciones antisonantes, si seguimos con redobles de apuestas, esto se sabe cómo puede empezar y no cómo termina. Javier, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto, Marco, como siempre. Gracias a ustedes. Javier Rotondo, presidente de Cartes, hablando de cómo está el campo ante las medidas que está tomando el Gobierno Nacional. Nosotros hemos llegado al final del mensaje directo. Nos reencontramos el viernes, 12.30, como siempre. Chau. 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 Chau.